...un espectáculo musical que se llama Los niños de nuestro cine. En esta comparecencia me acompañan José Manuel, Juan María, Guzmán y Eliseo Pérez. Ambos tienen mucho que decir sobre este espectáculo y yo solo voy a hacer algunas reseñas porque, dado que conozco el espectáculo en sí, creo que es importante también tener en cuenta cuál puede ser la apreciación subjetiva que de este espectáculo les formulo en el día de hoy. Bueno, decir que es un espectáculo musical que pone en valor a figuras de nuestro cine tradicional, esa época dorada del cine español en la que algunos niños prodigios tuvieron a bien hacernos la vida un poquito más amable y mucho más feliz. Y si la vida feliz siempre va aparejada con canciones de nuestra historia, sobre todo nuestra historia reciente, eso es el espectáculo que se va a presentar el día 6 de diciembre en nuestro Teatro Cervantes, relacionado, como le he dicho antes, con lo que significó nuestra infancia o nuestra primera juventud según la edad de cada uno y que sin duda nos traerá recuerdos entrañables de esas tardes en la mesa camilla, escuchando y viendo nuestro cine a través de las voces prodigiosas y maravillosas de artistas del momento que hoy reproducen de forma magistral jóvenes de nuestro entorno, voces singulares, excepcionales, que dan lo mejor de sí en el escenario y que yo particularmente voy a decir una cosa, gratamente sorprendida. Nunca me podía imaginar que un ser tan pequeñito atesorara tanto talento encima de un escenario. El vestuario es también precioso, la puesta en escena también. Luego tendremos a pequeños, profesionales, pero de una categoría artística incuestionable. Por eso digo que será una cita muy interesante para todas aquellas personas, niños y menos niños, porque no vamos a decir mayores, ¿verdad? Mayores solo son los muebles y los edificios, para aquellas personas que quieren recordar de forma cariñosa y sin duda con una sonrisa entrañable aquellos momentos de su juventud o de su infancia a través de la música, que dicen que es una de las pasiones que reverbera mejor los sentimientos y que rejuvenece los corazones. Eliseo, sin duda, conoce más la fase de producción y tenemos a un artista prodigioso también, que también a lo mejor nos quiere decir algo, ¿o no? Sí, claro que sí. Bueno, pues solo animarles a que acudan este día, que es el día 6 de diciembre, a partir de las 8 de la tarde, al Teatro Cervantes, a disfrutar, a recordar, a escuchar y admirarnos, admirarnos sinceramente, de ver el gran trabajo que estos niños tan excepcionales de nuestro estorno hacen encima del escenario sobre las tablas del Teatro Cervantes. Bueno, buenas tardes. El espectáculo está creado precisamente para recordar a los de mi generación, más que otra cosa, aquella época dorada de los niños prodigios, aquella Marisol que enamoraba a toda una generación, José Lito, Rocío Durcal. Para ello echamos mano de gente, artistas, pequeños artistas, como ha dicho Ángeles, pero de aquí de la provincia. Hemos querido que sean de aquí, porque con el que nos fijamos en primera estancia era con Juanma Guzmán, que tiene una voz prodigiosa, que canta las canciones, no solamente José Lito, sino canta bulerías, ya lo veremos en el espectáculo eso también, fantástico, y luego un grupo de ballet que son niños todos, muy pequeños, todos, pero que tienen un arte, como ha dicho Ángeles. Y vamos a recordar esto. Nos hacía falta un hilo conductor del espectáculo para recordar aquellas canciones que todo el mundo sabe, gente mayor y gente joven también, y ese hilo conductor echamos mano, en principio, de alguien muy conocido vuestro, que es Antonio Rubles, que es el líder de la televisión de aquí de Linares que tenéis, es un crack, y él empezó a poner esto en marcha, porque no solamente es que se canta y se baila, es que hay una pantalla grande en el escenario, y vamos recordando lo que era el país nuestro en aquellos años, cómo fuimos evolucionando. Acordaros que cuando empezó José Lito y Marisol, aquí había mucha emigración, la gente se iba a Francia a ganarse las habichuelas, se iba a Alemania, y yo recuerdo aquella canción, que la recordamos también en el espectáculo de Juanito Valderrama, del emigrante, que a más de uno se le saltaban las lágrimas en aquel momento cuando salía. Ha ido evolucionando. Este espectáculo llegó a oídos de José Manuel Parada. José Manuel Parada es el que nos ilustró con cine de barrio durante diez años, y él se encargó de retomar o repasar todas aquellas canciones de José Lito, de Marisol, y las han pasado por activa y por pasiva, por televisión, la primera cadena se ha pasado. Además, José Manuel Parada vivió intensamente esa época. Él, vamos, habla de tú a tú con José Lito, a pesar de que es muy mayor, habla todavía con Marisol, con Rocío Durcal desgraciadamente no puede hablar, pero ha tenido mucho roce. Cuando se interesó por el espectáculo, vimos muy interesante que él se uniera al proyecto, porque le hacía muchísima ilusión. Y de hecho, la primera actuación que hacemos, conducida por Antonio y por José Manuel Parada, es aquí, en Linares, en el Cervantes. Él va a explicarlo todo muy bien, cómo va pasando, cómo en esta España nuestra de los años 50 y tal, lo que se oía era Copla, lo que se oía era Marifé Triana, Lola Flores, Conchita Piquet, luego pasamos, que entramos a una época más modernita, no sé si os acordaréis de Concha Velasco y su chica Ieie, Conchita Bautista, que también empezó a abrirse hacia el pop, con aquel que bueno, que bueno, que bueno, ¿se acordáis? Bueno, vosotros sois jóvenes, pero bueno, los que nos están oyendo se acordarán. Luego entró el Duodinámico, el Duodinámico ya en todos los finales de los 50, y luego ya pasamos a grupos como los Brincos, los Idex, los Mustang, posteriormente vino una época de cantantes solistas, Camilo VI, Nino Bravo, o sea, esto ha ido pasando de diferentes épocas. Nosotros, eso lo explica bien José Manuel Parada, y lo vemos en la pantalla todo, y José Manuel Parada nos vuelve a retomar aquella época gloriosa de los años 60. La verdad es que los que tenemos ya un poquito más de edad casi se nos saltan las lágrimas cuando volvemos a escuchar el estando contigo, el corre, corre, caballito, la campanera en las voces fantásticas. Bueno, Juanma, que está aquí, que luego lo dirá, pero luego hay dos chiquitas más que lo hacen muy bien, y la verdad es que está muy bien. Yo invito a todo el mundo que no se lo pierda, que es una cosa, es un espectáculo que merece la pena y que lo van a recordar durante muchísimo tiempo. Bueno, las entradas se pueden adquirir desde ya en entradas.com, para la gente mayor que no tiene costumbre, a lo mejor, de hacer compras online, en las taquillas del teatro, el jueves y el mismo viernes, tendremos las taquillas abiertas para eso. Está todo dicho. Solamente añadir que José Manuel Parada es muy entrañable pues para toda la gente de mediana edad para arriba que siguió cine de barrio, comunica muy bien, se lo sabe todo, lo hace muy agradable, y Antonio Robles le dará la réplica, le irá pinchando para que nos cuente más cosas de esas que no se quieren decir de los niños, estos, pero buenas cosas todo, porque la gente aquí conoce a Antonio, y luego suben, digo, tengo una sorpresa, lo sabe hacer estupendamente, tengo que ir un poquito a la limón, lo van a hacer a la limón, el que más sabe de José Lito, de Marisol y todo, es José Manuel, lógicamente, pero Antonio sabe más de aquella fábrica que dio tanto auge a Linares como era Santana, es que sale en la pantalla, dice, mira cómo empezamos aquí, un recordatorio de la fábrica Santana, aquellos Land Rover que salían, que además el gobierno de aquel momento pues hacía mejor todo terreno del mundo, el mundo no era, pero de aquí del pueblo sí, estuvo muy bien, en fin, los dos lo harán a la limón, un poquito, uno presentará a un chiquito, otro presentará a otro, y estaremos ahí, muy cercano todo, muy con la gente, muy cercano todo, incluso nos reservamos alguna sorpresa porque hemos seleccionado dos chiquitas de aquí, de Linares, que a lo mejor en un momento dado las hacemos subir, para que sean de Linares también, es que, vale,